Llenó de luz y de hermosura infinito en dignidad por la grandeza de tu gloria todos a ti se postrarán Llenó de luz y de hermosura infinito en dignidad por la grandeza de tu gloria todos a ti se postrarán Dios de gracia y verdad revelado en Jesús Toda plenitud es en ti Majestoso Dios poderoso Rey infinito en esplendor nuestro salvador inmenso en el amor vemos tu gloria que el rostro de Jesús Llenó de luz y de hermosura infinito en dignidad infinito en dignidad por la grandeza de tu gloria todos a ti se postrarán Dios de gracia y verdad revelado en Jesús Toda plenitud toda plenitud está en ti majestoso Dios majestoso Dios poderoso sobre el infinito en esplendor nuestro salvador nuestro salvador invenso en amor vemos tu gloria en el rostro de Jesús vemos tu gloria en el rostro de Jesús vemos tu gloria en el rostro de Jesús majestoso Dios 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 Nuestro santo amor Y en el sol, en la luz Temos tu gloria Y en el rostro de Jesús En el rostro de Jesús En el rostro de Jesús